El director de prevención al delito en Poza Rica, doctor Alejandro Villegas Viveros, informa que con el inicio de clases están trabajando en la prevención del delito en secundarias. Desde el primer día de clases empezamos los programas de prevención al delito en conductas sociales, específicamente más en edades que tienen que ver de secundaria. Es una edad muy vulnerable y son edades donde podemos trabajar excelentemente bien con los alumnos para poder concientizar, sensibilizar a través de ellos quienes hoy están dentro de un programa educativo. Agrega que con esa finalidad de que puedan entender y analizar el tipo de situaciones y que a futuro les puede hacer unos buenos ciudadanos, que este programa institucional es en cooperación con autoridades escolares. Que ellos tengan la manera y el conocimiento y las herramientas para que ellos puedan en un futuro ir analizando qué tipo de conducta los podrían llevar en un momento dado a conductas delictivas, esa es la finalidad. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.